Este martes 2 de mayo te invitamos a seguir uno de los acontecimientos más relevantes registrados en nuestro estado, desfile cívico-militar por el 205 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. La Secretaría de la Defensa Nacional y el Gobierno del Estado de Morelos te invitan a asistir y presenciar el paso de los contingentes que integrarán el tercer desfile más importante del país. Recordemos la gesta heroica en la que el general José María Morelos y Pavón venció al cerco impuesto por el ejército realista a cargo del general español Félix María Calleja. Transmisión en vivo a partir de las 10 de la mañana. Desfile cívico-militar por el 205 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Martes 2 de mayo, transmisión en vivo. Canal de Morelos 15.1 Televisión Abierta, Canal 15 y 715 Easy y Canal 91 Total Play. Instituto Morelense de Radio y Televisión, el canal de Morelos.